Hola cuervitos, lo prometido es deuda. Muy buenos días, aquí está el baño para aflorar la intuición y ayudar a los oráculos. Materiales, un litro de agua, tres trozos de anís estrellado, pétalos de tres rosas blancas. Ahora nos vamos al procedimiento. Ponemos a hervir el agua y una vez que esté hirviendo vertemos todos los ingredientes. Dejamos un minuto al fuego y retiramos. Dejamos reposar unos 15 minutos la mezcla. A continuación la colamos, vertemos esta infusión desde la cabeza a los pies visualizando la energía que queremos atraer hacia nosotros. No te preocupes, ya que no afectará negativamente el chakra de la corona. ¿Qué hacemos con el resto? El anís puede ser reutilizado para hacer un té o para hacer un postre. Puedes quemar en un caldero los pétalos de rosa y el anís también. Este baño es compartido de luna tarot. Es efectivo. Ahora sí, mis cuerdos, nos vamos a la respiración para contactarnos con nuestros seres de luz. Inhalamos, mantenemos, exhalamos. Y allá vamos con el mundo, la emperatriz, el seis de copas y en la base de la baraja tenemos a el loco. A grandes rasgos veo, cuervis, que tenemos que relajarnos un poco, disfrutar de la vida. No todo es dinero y compromisos. Debes de hacerlo, cuervito, para no enfermar de alguna dolencia por estrés. Nos vamos con el mundo. Es la última carta de los arcanos mayores y el cumplimiento de todos ellos si las lecciones se han aplicado correctamente. El mundo representa el éxito a través del esfuerzo. No solo en sentido material, sino que en cuanto a la superación de las barreras que se nos han conducido hasta aquí. El mundo habla de compromisos y de cómo cumplimos obligaciones con uno mismo, con la familia, con el entorno, con la humanidad en general. Esta carta nos pregunta si hemos cumplido nuestros compromisos y si no es así, ¿qué pensamos hacer al respecto? El mundo también representa la confianza. La confianza es el cimiento más firme de las relaciones humanas. Sin ella nada puede lograrse. La honradez es un elemento muy valioso. La persona que la posee es valorada por los demás. La que la pierde es rechazada. ¿Se puede confiar en ti? ¿Mantienes tu palabra? Si no confías en los demás, recuerda alguna ocasión que tú no fuiste digno de confianza. ¿Cómo te sentiste, cuervito? Así que hay que empatizar con las personas. Seguimos con la emperatriz. Viene representada con el número 3 de los arcanos mayores. A esta carta del tarot de Marsella le acompañan conceptos como la inteligencia, la creatividad o la seducción. También se asocian los valores, la claridad de ideas y el equilibrio emocional. En esta triada representa lo materno, la abundancia, la creatividad. Además augura la solución de conflictos de amor y sugiere que vamos a tener éxito en el trabajo. Sobre todo si vamos a emprender un nuevo negocio. En el amor la emperatriz indica que te puedes encontrar de repente perseguida, perseguido por varios amantes potenciales. El mensaje de la emperatriz es confiar en tus instintos y seguir a tu corazón. Si no lo haces algún día posiblemente te arrepentirás. Fíjate cuervis en signos de aire, libra, gémenis y acuario. Por ahí va la situación. Y si ya tienes pareja, también una persona de estos signos te serán de mucha ayuda para tu superación personal. Ahora seguimos con el 6 de copas. En esta triada nos pide que tengamos espíritu altruista. Hay muchas personas que podemos hacer felices. Simboliza la alegría de la nostalgia, la comodidad de la inocencia del hogar y la infancia. En la propia carta hay 6 copas llenas de flores blancas. Dos niños se pueden ver en primer plano y uno pasa la copa al otro. También puede significar que regresarás a un lugar familiar. Esto podría ser tu ciudad natal, la casa de un viejo amigo, una escuela o cualquier lugar que tenga mucho significado para ti. Estás buscando reconectarte con personas de tu pasado. Traer recuerdos viejos. No recuerda nuestra infancia. Un momento en que las cosas eran más simples. Y todo ello te hará muy feliz. Las consideraciones especiales. El número 0 de la baraja. El loco. Me encanta, me encanta. Pues representa el inicio de un viaje espiritual. Existe énfasis en la confianza. ¿Ves? La esperanza también. Ideales y un futuro brillante. Aunque con un poquito de insensatez eso te ayudará. Ahora sí, mis gorditos, nos vamos a Angelópolis. La tercia de haces nos tienen noticias. Número angélico y piedra. No olvides tomarle la fotito y escribir tres de tus grandes deseos y ponerla donde puedas verla diariamente. Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!